Muchas gracias, señor presidente. Arranque, senador. Un saludo especial a... 30 minutos, Dolly. Un saludo especial a toda la plenaria, a los senadores, a los funcionarios del gobierno. Yo creo que entrar a discutir esta reforma que han querido llamar estructural requiere inicialmente entender un poco el contexto económico del país, entender la realidad del país en términos de los ingresos de todos los colombianos. Y ahí está la presentación. Como pueden ver en la presentación, este ha sido tal vez el peor año en términos económicos del gobierno actual, con un crecimiento realmente mediocre, un estancamiento absoluto de la economía, por diferentes razones. Cuando uno lo mira por el lado de la inversión, entiende un poco la situación. Y es que en el último trimestre la inversión se contrajo en 3,4% y hoy tenemos en el año 2016 unas condiciones de inversión, unos niveles de inversión, senador Galán, equivalentes a los del año 2013. La inversión viene en continuo desaceleramiento, y la economía colombiana ha entrado en un aplanamiento de la participación de la inversión en el PIB. Yo creo que este es un tema, además, que no solamente coyuntural, porque si nosotros queremos llevar a la economía a tasas de crecimiento que puedan reducir la pobreza de manera sistemática, que puedan generar una mejor distribución del ingreso, necesitamos tasas de inversión superiores al 30%, inclusive superiores al 35%. Cuando vemos por el lado de la demanda, encontramos que el país tuvo un año de altísima inflación, altísima diferencia de precios, y altísima variación de precios, y que la inflación este año va a rondar el 6%, que la inflación de alimentos va a rondar el 8,5%, inclusive hay quienes pronostican un 9%, cuando el incremento del salario mínimo el año pasado fue del 7%, y prácticamente esa inflación de alimentos se comió el incremento del salario mínimo. Y quisiera aprovechar para hacer un paréntesis en esta gráfica y decirles que la inflación no fue solamente a raíz del fenómeno del niño, como nos han querido hacer creer a los colombianos, ni por culpa ni es responsabilidad para el dinero, porque cuando uno analiza la inflación sin alimentos, también sigue siendo alta, y yo creo que esa es una realidad económica del país que ha venido afectando, no solamente el poder adquisitivo de todos los colombianos, sino también la dinámica económica, debido a eso la confianza de los consumidores está también en niveles negativos, y el último trimestre, el crecimiento del consumo de los hogares, fue ahora apenas 1,2%, el consumo de los hogares, honorables senadores, que explica el 65% del crecimiento económico. Pero yo creo que hay que decir adicionalmente, senador Galán, que parte de las dificultades económicas son responsabilidad del gobierno. Es que aquí nos han dicho y nos vienen diciendo que es que si no se aprueba esta reforma tributaria, el país entra a no tener posibilidad de financiar el hueco fiscal, el déficit fiscal que este año casi que llega al 4%, que el próximo año debe estar rondando el 3,3%, déficit fiscal que creó el gobierno, porque este no es un gobierno que lleva un año, este es un gobierno que lleva seis años. Y yo quiero hacer énfasis aquí en una cosa, porque entonces nos dicen que todo el déficit fiscal es responsabilidad exclusiva a la caída de los precios del petróleo, y que como consecuencia de ello, en Colombia se perdió la renta petrolera y por eso tenemos un déficit tan grande. Pero yo sí quiero aquí dejar esto claro. Si uno analiza en el año 2014, todavía había niveles de ingresos petroleros altos. Cuando uno analiza el año 2014, estábamos en 98 dólares el precio del barril. Y para los ingresos fiscales representaban el 2,6% del PIB. Sin embargo, ya en esos años, el déficit crecía y el endeudamiento ya venía en franco aceleración. Sencillamente porque aquí se aprobaban unos presupuestos con los cuales nosotros no estuvimos de acuerdo, presupuestos que premiaban el derroche y que no premiaban el ahorro. Es que el gobierno también viene y nos dice que es que aquí se ahorró parte de la renta petrolera. Pero cuando uno estudia, Senador Espina, el comportamiento del presupuesto en los años 2010 y 2014, ve que eso no es cierto. Si hubieran ahorrado, habrían servido a la deuda con mayor entusiasmo. Sin embargo, mientras los ingresos nacionales crecieron a un 9%, el servicio a la deuda a duras penas crecía un 5,7%. En cambio, la inversión crecía un 15,6%, inversión que el mismo gobierno reconoce es ineficiente. Y los gastos generales crecieron al 10,9%. Todos los gastos, con excepción del servicio a la deuda, crecían por encima del ritmo de crecimiento de los ingresos. Por eso, la responsabilidad fiscal es absolutamente del gobierno y de nadie más. Y el gobierno no puede deludir esa responsabilidad en la coyuntura de la pérdida de la renta petrolera. Porque la realidad es que el gobierno mantuvo el derroche y empezó a endeudar a la nación aun cuando recibía 2,6% del PIB como ingresos fruto de la renta petrolera. Llaman a esta entonces una reforma tributaria estructural. Si es una reforma tributaria estructural, senador Serpa, debería ser una reforma que modifique completamente la estructura para permitir una estructura económica diferente y valga la redundancia. Veamos cuáles son los problemas que tiene el país, los problemas estructurales de fondo que tiene el país y veamos si esta reforma es realmente estructural. Por ejemplo, la evasión de IVA representa 2% del PIB y yo creo que en esta reforma no se ataca la evasión del IVA. Por ejemplo, la renta de sociedades, la evasión de renta de sociedades según la OCDE es de 2,3% del PIB. La renta de personas naturales es del 10,9% del PIB, la evasión. El contrabando puede representar 2,6% según la OCDE del PIB y la corrupción, según la Procuraduría, casi del 3% del PIB. Con lo cual, tendríamos sumado a lo anterior 21% de hueco del PIB que no se está logrando recibir por estos males que tiene el país. Entonces, nos hablan de la evasión, la evasión del IVA, la evasión de personas jurídicas, etc. Y quisiéramos entender por qué la gente evade. Diferentes actores indican diferentes causas para la evasión. Algunos dicen que la situación económica, un momento coyuntural de una economía deprimida puede generar evasión, pero también un sistema tributario inequitativo, ineficiente, o tarifas excesivamente altas. O la complejidad del sistema tributario, o la mala gestión, o la baja posibilidad de ser castigado. Y la poca transferencia, eficiencia y transparencia son elementos que generan evasión en Colombia. Entonces, digamos, cada uno de esos puntos, por ejemplo, el sistema tributario en Colombia es absolutamente complejo y ineficiente. Colombia ocupa el puesto 139 entre 190 economías del mundo en pago de impuestos. Y durante este gobierno, durante este gobierno, perdimos 19 puntos de ese ranking. La reforma tributaria, entonces, esta reforma tributaria, yo creo que no ayuda a resolver ese problema. Por ejemplo, la informalidad sigue siendo muy alta en Colombia y este año ha venido creciendo de 47,3% a 47,7%. Y cuando la analizamos por sectores, vale la pena que ustedes los miren, en los sectores donde mayor informalidad hay son los sectores que esta reforma que llama estructural y que para mí con base en este análisis no lo es, son los sectores donde mayor mayor golpe donde más fuerte golpea la reforma tributaria que no va a contribuir entonces a la formalización en Colombia. Por ejemplo, en el comercio un IVA del 19% aumentar en 18% el IVA a los colombianos no va a mejorar la formalización en el comercio. El impuesto que llaman verde o el impuesto al carbón el impuesto a la gasolina o un impuesto adicional a la gasolina tampoco va a ayudar a la formalización del transporte que tiene un 60% de informalidad. Este tipo de medidas yo creo que le hacen daño a la economía colombiana. Pero también hay que resaltar la desconfianza que hoy tienen los colombianos en el actual gobierno inclusive en las instituciones. La aprobación del gobierno pasó según el latinobarómetro del 75% al 32%. Yo me pregunto ¿será que un colombiano tiene ganas de contribuir cuando ni siquiera confía en sus instituciones cuando ni siquiera confía en sus gobernantes cuando ni siquiera confía en un gobierno que todo el tiempo lo maltrata le miente y además que le hace conejo? Yo creo que no. Y además cuando los colombianos percibimos la más alta corrupción de los últimos años Colombia según el Consejo Privado de Competitividad asume costos de 9,45 billones de pesos al año en corrupción y como ya lo había señalado según la Procuraduría de 22 billones de pesos está en el puesto 83 en corrupción y en impunidad está un peor Colombia el tercer país del mundo según la ONU de los 59 estados que la ONU estudia con mayor impunidad esos servicios que el Estado tiene que ofrecer a los ciudadanos son absolutamente ineficientes no invitan al ciudadano a contribuir yo creo que aunque no son temas para profundizar vale la pena que ustedes lo tengan a consideración igual pasa con la baja calidad educativa Colombia no supera sino solamente dos países en América Latina en las pruebas PISA y por último este que es tal vez el indicador más importante la distribución senador Cepeda del ingreso en Colombia antes de impuestos es exactamente igual a la distribución de ingresos en Colombia después de impuestos es decir los impuestos el sistema tributario y el gasto público en Colombia no mejora la distribución de los ingresos no cumple la función de redistribución en Colombia entonces veamos si esta es una reforma estructural ya entremos en el detalle de ella impuesto a la renta a las personas naturales quieren pasar de un impuesto a la renta de una tarifa máxima del 33% al 35% pero cuando vemos a Colombia y lo comparamos con los países de América Latina y del mundo que tienen tarifas superiores o similares a esas vemos que son países mucho más ricos que Colombia Colombia es un país de 6 mil dólares de ingresos promedios pero países como Argentina que tiene una tarifa de 35 es un país de 13 mil Canadá que tiene ingresos de 43 mil dólares al año tiene 29% de tarifa de renta por eso nosotros sugerimos una simplificación del sistema tributario de las personas naturales a través de un impuesto de renta más plano de 0, 15, 25 y 30% y que la tarifa máxima sea el 30% que se permita premiar al ahorro ampliamos aportes a cuentas de AFC hasta el 45% y que la base grabable que sirva de descuento para la base grabable los primeros 3.800 UBT aplaudimos la eliminación del IMAG y el IMAG nos parece que el sistema celular está bien concebido con algunas mejoras que ya se le implementaron pero pensamos que la tarifa sigue siendo muy alta el impuesto de los dividendos yo creo que en Colombia hay personas con niveles de ingresos altos que merecen contribuir con los dividendos pero son personas con ingresos altos esta reforma tributaria va a grabar a una persona que viva de dividendos con 3 millones de pesos mensuales y a esa persona la va a grabar con altos impuestos a los dividendos nosotros pensamos que ese que ese diseño del sistema del impuesto a los dividendos lo único que va a hacer en Colombia es desincentivar el ahorro desincentivar la inversión en empresas y afectar el mercado de capitales el impuesto de renta a las personas jurídicas Colombia tiene hoy la tarifa más alta de América Latina de impuesto de renta a las personas jurídicas lo que orienta a la inversión cuando analizamos lo que propone el gobierno la tarifa socio-sociedad es decir la tarifa de vivienda y la tarifa del impuesto de renta a la sociedad supera con creces las tarifas de América Latina por eso nosotros pensamos que ahí hay que ser audaces ahí hay que hacer audaces y buscar una tarifa del 30% una tarifa una rebaja de verdad sin la gradualidad necesaria sin la gradualidad que plantea el gobierno de una vez desde el 2017 que lleguemos de una vez a la tarifa del 30% y ustedes me dirán ¿y entonces de dónde vamos a sacar recaudo? yo creo que el recaudo vendrá del concepto que denominan los expertos del efecto Laffer cuando en el año 2012 honorables senadores redujeron el impuesto a la ganancia ocasional del 33% al 10% en Colombia el recaudo se duplicó los colombianos decidieron contribuir los colombianos decidieron pagar el impuesto a la ganancia ocasional con ganas en lugar de buscar mecanismos de evasión o mecanismos de ilusión esas son las verdaderas estrategias o formas de lucha contra la evasión tarifas competitivas y además a través de un mayor crecimiento económico senador Enríquez por ejemplo cuando uno analiza las economías en el mundo que hoy están creciendo a tasas de más del 6% anual ninguna con la única excepción de India tienen tasas efectivas de tributación superiores al 35% la única es India la tasa efectiva de tributación de Colombia es casi el 70% de los ingresos de las empresas de esa manera no podemos lograr una economía con verdadero crecimiento veamos lo que pasó por ejemplo en los años 80 en Estados Unidos cuando redujeron el impuesto sobre la renta a las corporaciones del 48% al 34% una reducción muy parecida a la que nosotros proponemos el ingreso del fruto de ese rubro se disparó se disparó un 25% en términos reales y la economía como un todo aumentó un 35% y esa gráfica lo dice con toda claridad por eso nosotros pensamos que si de verdad queremos una reforma tributaria esas son el tipo de medidas que se deben tomar nosotros invitamos a que ustedes acompañen esta ponencia o si daniegan las proposiciones que traemos de manera que esos aspectos se puedan corregir el monotributo nos parece una buena iniciativa pero nos genera una preocupación senador Cepeda el ahorro que plantea el gobierno a través del monotributo a duras penas en 10 años generaría en el mejor de los casos un ahorro de 1.785.000 pesos para esa persona es decir no resuelve el problema de ahorro de ese contribuyente nosotros la única reforma que proponemos en cuanto al monotributo es que mayor proporción del monotributo se utilice como aporte a las BEPS que sea mayor proporción del monotributo sea ahorro y de esa manera con un 50% del monotributo dirigido al ahorro pensamos que en 10 años esa misma persona puede llegar a 4.760.000 pesos y además pensamos que el tope el área para que una persona esté haga parte o sea contribuyente a través del monotributo debe ser de 60 metros cuadrados en lugar de 50 metros cuadrados que propone el gobierno las entidades sin ánimo de lucro la gran mayoría de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia son entidades de base juntas de acción comunal fundaciones pequeñas asociaciones de vecinos que no van a venir a contribuir porque además su tamaño no se lo permite y hay en el mundo actual una nueva tendencia de fundaciones que pretenden ser autosostenibles que invierten capital en empresas comerciales en actividades comerciales distintas a sus actividades meritorias que en vez de convertirse en una carga para el Estado o en una carga para quienes son sus contribuyentes o sus donantes invierten en actividades comerciales con la intención de ser autosostenibles esta legislación va completamente en contra a esa tendencia mundial entramos al IVA que yo creo que es el tema más espinoso y lo quiero decir con toda claridad para que al país le quede absolutamente claro y lo anuncio en nombre del Centro Democrático no apoyamos el aumento del IVA del 16 al 19% muchos de ustedes lo han dicho públicamente y hoy lo veremos apoyándola nosotros lo decimos públicamente y votaremos no y pediremos votación nominal exclusiva para el artículo que tiene que ver con la tarifa del impuesto del IVA porque no vamos a permitir que a los colombianos se burlen de ellos nosotros no solamente no lo apoyaremos sino que es importante y nos parece fundamental que la ciudadanía sepa quienes apoyaron el aumento de 3 puntos del IVA del 16 al 19% ese aumento de 3 puntos del IVA es un aumento además a la canasta familiar aquí se ha dicho que la canasta familiar no está grabada la canasta familiar el 56% casi el 60% de los productos de la canasta familiar electrodomésticos calzados muebles ropa que son productos que consumen todos los colombianos en alta proporción están grabados con la tarifa general del IVA y les van a asumir en un 18% esa tarifa es el impuesto a esos a esos productos ¿qué proponemos nosotros? porque entonces nos podrían decir es que ustedes son anárquicos senador Restrepo es que ustedes proponen mejorar el recaudo pero con la tarifa actual yo creo que sí se puede yo creo que sí se puede yo creo que la tarifa del 16% es una tarifa apropiada para un país como Colombia ah pero antes de entrar en la propuesta quiero referirme a un tema especial que apareció en la última ponencia grabar con 19% la producción de barcos es grabar la producción de astilleros senador Cepeda nosotros que somos de la costa caribe donde está el 95% de la industria de astilleros y de armadores de Colombia que genera alrededor de 30.000 empleos en Colombia va a ser grabada y ¿sabe qué va a pasar cuando graben esa industria? que en todos los países del mundo es una industria protegida es una industria que es estratégica la producción de nuestros barcos Cotecmar es una compañía que es de la Armada Nacional del Ministerio de Defensa que produce barcos para la Armada Nacional cuando le graben con IVA 19% la producción de esos barcos sencillamente nadie va a consumir barcos colombianos van a migrar a Curazado o van a migrar a Paramá ni recibiremos ni recibiremos el ingreso el recaudo ni tendremos una industria que genera 30.000 empleos de calidad en la Costa Caribe mucho cuidado con eso el IVA como lo están proponiendo honorables senadores va a representar 0,54 puntos adicionales de inflación del próximo año eso quiere decir senador Char que si la inflación del próximo año va a ser del 4% gracias a la aprobación de ese IVA si ustedes lo llegan a aprobar aquí va a ser del 4,5% va a generarle un hueco en el bolsillo de los colombianos un hueco además que va a ser más grande 6,7 veces más grande en los niveles de más bajos ingresos que en los niveles de altos ingresos cuando en Colombia empezó a crecer con entusiasmo el consumo de tabletas y celulares móviles que permiten que sucedan cosas que el poder de las comunicaciones esté en todos los colombianos la democratización absoluta de la información en Colombia vamos a grabar entonces los celulares y las tabletas en Colombia nos oponemos rotundamente a ese tipo de medidas quiero entonces ahora sí referirme al impuesto a las motocicletas creo que lo corrigieron un poco porque le pusieron un brazo de 180 centímetros cúbicos para aplicarle el impuesto al consumo a las motocicletas pero yo le quiero decir senador Guillermo Santos el aumento para esas motocicletas va a ser un aumento de los 8 puntos del impuesto al consumo que no se pueden cruzar porque es monofásico más los 3 puntos del IVA es decir 11 puntos adicionales a un producto que hoy tiene el 16% de IVA es decir es un aumento de casi el 60% del impuesto yo creo que eso es golpear con mucha fuerza con mucha fuerza una industria que es colombiana porque son ensambladoras colombianas las que están produciendo las motocicletas en Colombia rápidamente paso por el tema de las bolsas plásticas porque también termina convirtiéndose en un tributo que golpea a los colombianos y me detengo un segundo en el tema del consumo del cigarrillo decía en alguna reunión del ponente del ministro que no hay que este es un que este es un un mito que el mito es que cuando se le sube el impuesto al cigarrillo se genera contrabando pues las gráficas dicen lo contrario todos los estudios dicen lo contrario cada vez que le han subido el impuesto al cigarrillo lo único que se ha generado es contrabando y aquí tengo que hablar otra vez el nombre de mi región honorables senadores en los montes de maría 20 mil familias viven del cultivo del tabaco y yo quiero defender esas 20 mil familias inclusive los productores han aceptado el aumento y mientras sea un aumento gradual de esas tarifas ojalá sean escuchados por ustedes de manera que eso se pueda corregir senador Fernández que eso es una región suya y mía el impuesto a la gasolina nos parece un impuesto que sigue golpeando otra vez el bolsillo de los colombianos en un producto que ya tiene solamente en impuestos nacionales y territoriales 26% del costo de ese producto son impuestos y Colombia que no es un país productor se gasta el 1% de sus ingresos en consumo de gasolina por ejemplo en México hay 289 carros por cada 100 mil habitantes en Chile hay 241 en Colombia hay la mitad 104 menos de la mitad pero consumimos casi lo mismo que ellos por la cantidad de impuestos que tiene la gasolina y aquí le va a crear un impuesto adicional entonces ahora si me quiero referir a sobre la propuesta que nosotros planteamos sobre el tema del IVA donde está el 60% del recaudo de esta reforma tributaria nosotros pensamos que se puede con una propuesta avanzada como la que vamos a presentarles mejorar el recaudo del IVA sin tocar la tarifa ¿cómo? primero con la obligatoriedad de la factura electrónica si bien ha habido esfuerzos por parte de la DIAN en la implementación de la factura electrónica todavía no tiene una fecha para la implementación obligatoria apenas el próximo año plantean un plan piloto nosotros pensamos que la factura electrónica que entrega información casi en tiempo real a la DIAN es una gran herramienta para luchar contra la evasión pero además la acompañamos de otras medidas por ejemplo que el consumidor que exiga la factura electrónica de manera que podamos tener un consumidor fiscalizador que la labor fiscalizadora de la DIAN se le entregue de alguna manera al consumidor ¿cómo? ese consumidor que le entregue la factura electrónica en su declaración de renta pueda descontar alguno de sus consumos del IVA de manera que va a exigir la factura electrónica y todas las empresas van a terminar implementando la factura electrónica pero además sugerimos un sistema adicional y es que se puedan otorgar recompensas senador Macías a aquellas personas que denuncien casos de evasión fiscal que la recompensa sea proporcional al recaudo generado por la denuncia entre un 10 y un 30% del recaudo generado nuevo se le pueda entregar al contribuyente que puso la denuncia claro por supuesto con unos topes este tipo de medidas en México hicieron que creciera la contribución del IVA en un 14% y que la evasión pasara del 17% al 10% en México tuvieron efectos similares además proponemos que el IVA no se facture por aparte proponemos un IVA que venga intrínseco en el precio de los bienes y servicios para que no pase esto que indica la gráfica personas que facturan sin facturar el IVA con lo cual no hay recaudo por IVA a pesar de haber entregado un bien o un servicio que está grabado con IVA si eso pasara y el IVA ya lo pudiera incluido de manera intrínseca en el valor del precio ese contribuyente o ese recaudador estaría cometiendo de un delito con implicaciones penales yo creo que ese es un repaso muy general a la situación económica a la responsabilidad fiscal del gobierno y son las razones por las cuales nosotros no podemos apoyar la ponencia mayoritaria y cierro con esta última gráfica en la cual invitamos a que nos acojan y también le traemos como proposición volver a los contratos de estabilidad jurídica que en el año 2005 atrajeron inversión a Colombia con contundencia con entusiasmo los inversionistas en Colombia les preocupa más la estabilidad jurídica que muchos otros factores y por eso pensamos que recuperar los contratos de estabilidad jurídica pueden recuperar devolverle inercia a la inversión y poner al país de nuevo la senda de crecimiento económico y mejorar el recaudo muchas gracias honorables senadores muchas gracias presidente